Con muchas ganas de trabajar, ya te quiero volver a casa. Sí, claro. Bueno, el trabajo empieza ahora. El trabajo empieza en cada casa, en cada uno. Y eso es lo que va a habilitar, en el buen sentido de la palabra, que no pueda acceder a otros planos cuando hace ese día. Si no, se queda nada más que con lo físico. Y eso no es tan importante.